Música Tengo 4 minutitos nada más para contarte que en su edición 2017 El Vento jubiló aquel viejo motor grande de 5 cilindros, 2,5 litros y 170 caballos que venía trayendo en sus versiones normales desde hacía muchos años ¿Con qué lo reemplaza? Con uno mucho más chico, un 1.4 de 4 cilindros y turbo de la familia TSI y con apenas esa cilindrada rinde 150 caballos Es de esta manera un nuevo ejercicio de downsizing ¿Qué es el downsizing? Seguramente lo sabés, la reducción de la talla de los motores pero mediante sobrealimentación no se pierde potencia y lo que se gana es bajar el consumo y también las emisiones contaminantes Música Y para ir directamente a este cambio mecánico bueno, te cuento que este es uno de los motores más eficientes del mercado eso ya lo he probado en el Golf, en la Golf Varian, en otros modelos también de Audi y le ha sentado muy bien al Vento Este motor lógicamente se aplica a las versiones normales, no a la deportiva que se denominan Comfortline y Highline Full, que es la que nosotros tenemos y en ambos casos tienen una caja manual de 6 marchas antes el 2.5 tenía solamente 5 y una automática DSG de doble embrague, una caja excepcional con 7 marchas, reemplazando a la vieja Tiptronic de solo 6 marchas y es justamente ahora el automático el que nosotros estamos probando y te cuento que si bien la potencia de este 1.4 es 20 caballos menos que la del 1.5 porque tiene 150 caballos, las prestaciones mejoraron mientras aquel aceleraba de 0 a 100 km por hora en 10,5 segundos este lo hace en 9.1 una aceleración excepcional lo que habla de la gran entrega de fuerza de este motor tan eficiente y de cómo administra esa fuerza la caja DSG de doble embrague rapidísima e insisto con un escalonamiento muy cortito con sus 7 relaciones y por supuesto ganó en consumo fijate los números en la ruta son muy muy bajos y mejoró en la ciudad no es súper económico en la ciudad pero bajó un par de litros respecto del Vento 2.5 por lo tanto a nivel mecánico es todo ganancia y además se siente un gran placer al conducir por la respuesta de esta mecánica que es además muy muy silenciosa sacando estas cuestiones mecánicas todo el resto del auto es exactamente igual que el Vento de 2016 y le caben las mismas críticas un diseño que ya está un poquito avejentado un poco insulso también por qué no decirlo y lo mismo sucede en el interior como demasiado sobrio o sea también un poquito anticuado a nivel de equipamiento está muy bien pero le faltan algunas cositas que ya vemos en otros sedanes más modernos de este mismo segmento quizás son pequeños detalles pero no los tiene por ejemplo le falta la cámara de marcha atrás no se estaciona solo no tiene faros de xenón no tiene leds de iluminación diurna es decir todas estas cositas que en definitiva serían acordes en un auto de su precio precio que es por cierto en esta versión full automática bastante elevado pulgar también para el precio y ya que estoy para la falta de levas de la caja en el volante que sería ideal para aprovechar el potencial de esta excelente transmisión esta caja DSG de 7 marchas que recibe por el contrario el primer pulgar positivo uno más para este motor ultra eficiente para las prestaciones y también para una de las grandes virtudes del Vento que es el equilibrio dinámico el equilibrio de suspensiones porque es muy confortable el andar en la ciudad y es un auto excelente a nivel dinámico en la ruta y no me quiero olvidar del espacio interior de la capacidad del baúl del confort en general del habitáculo y del nivel de seguridad que también es una de las virtudes de siempre de todos los Vento así que resumiendo y a pesar de que ya se ve un poquito anticuado un poquito insulso el diseño creo que en una sumatoria general de virtudes este auto que desde siempre es importado de México con la nueva mecánica revalida a mi modo de ver las cosas su posición de mejor sedán mediano del mercado nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!